La evolución de nuestros mundos La evolución de nuestros mundos Con fines del espacio Los gigantes de hielo Las ondas Pioneer 10 y 11 pasaron por primera vez por el cinturón de asteroides abriendo camino para las venerables misiones Voyager Estas dos ondas hicieron una gran gira por el sistema solar exterior antes de adentrarse en el espacio interestelar Júpiter, el primero y el más grande de los planetas exteriores ha recibido visitas puntuales de otras misiones como Ulises, Galileo y Cassini cada una de las cuales ha añadido nuevas piezas al mosaico del planeta y de su violenta atmósfera Me llamo Amy Simon Miller y estudio las atmósferas de los planetas jovianos El clima en Júpiter está confinado a una capa bastante delgada a gran altura en la atmósfera y cuando miramos a Júpiter lo que vemos son las capas superiores de las nubes Una cosa que vemos al sur de la región ecuatorial son pequeñas nubes en forma de V y queremos entender cómo se mueven en la atmósfera Creemos que esas formas son simplemente agujeros en las nubes simplemente zonas donde no vemos nubes brillantes La misión Cassini pasó junto a Júpiter en el año 2000 y como fue un tránsito lento y lejano conseguimos mucha cobertura del planeta a lo largo del tiempo Con esas imágenes pudimos hacer una película Viendo estas películas observamos ondas de Rosby que causaban meandros norte-sur en una corriente en chorro al sur del Ecuador Con las nuevas películas nos centramos en los puntos calientes Estos puntos son únicos porque creemos que son ondas de Rosby similares a las detectadas previamente pero en vez de moverse de norte a sur se mueven hacia arriba y hacia abajo en la atmósfera La porción descendente de la onda empuja el aire hacia abajo y hacia capas más calientes de la atmósfera Esto hace que las nubes contenidas en la onda se evaporen e impide la formación de nuevas nubes En un momento dado suele haber entre 8 y 10 puntos calientes en la atmósfera de Júpiter más o menos equidistantes entre sí Creemos que cada una de esas porciones corresponde con los puntos calientes que vemos en Júpiter Este nuevo descubrimiento es emocionante porque nos permitirá volver a examinar los datos de la sonda Galileo y comprenderlos mejor en el contexto del clima global y la atmósfera de Júpiter La última sonda en ser lanzada específicamente para Júpiter es Juno Fue lanzada en 2011 y alcanzará Júpiter después de un viaje de 5 años El objetivo de Juno es investigar la estructura interna de Júpiter y su magnetosfera y ayudarnos a mejorar nuestra comprensión sobre la formación del planeta y por tanto de la historia de nuestro sistema solar Si uno gira como una hélice donde las aspas están orientadas hacia el Sol porque se alimentan de energía solar Si algo empieza a girar, sigue girando como un giroscopio Podemos usar un satélite giratorio para que los instrumentos se vayan alternando y observen Júpiter Podemos acercarnos al planeta y estar dentro de los cinturones de radiación en vez de en el exterior Estamos en una órbita polar así que mediante pequeños ajustes podemos observar todo el planeta Obtenemos distintas franjas a distintas longitudes a medida que Júpiter va girando bajo nosotros Esto significa que Juno verá las regiones polares con mucha más precisión que cualquier otro satélite Pero creo que lo más importante es que se acerca mucho al planeta a lo largo de esa elipse Llegará a estar a pocos miles de kilómetros sobre la cubierta de nubes muy cerca del ecuador Vamos a pasar sobre los polos de Júpiter Eso significa que podemos estudiar la magnetosfera de otra forma Una magnetosfera es la esfera de influencia de un campo magnético Un planeta que presente campo magnético posee una magnetosfera donde la influencia se extiende más allá del planeta hacia el espacio afectando a la región circundante La magnetosfera de Júpiter es enorme Pensemos que Júpiter es 10 veces más grande que la Tierra y que la magnetosfera de Júpiter tiene 100 veces el tamaño del planeta La sonda Juno es el satélite de propulsión solar que más lejos ha enviado la NASA La luz del Sol posee 25 veces menos energía que en la Tierra lo que exige tecnología avanzada de aprovechamiento solar y células fotovoltaicas mucho más eficientes y resistentes a la radiación que las células normales La sonda lleva también un módulo de electrónica protegido contra el ambiente de radiación intensa y letal que existe alrededor de Júpiter La sonda lleva un sistema completo de sensores un radiómetro de microondas para prospección atmosférica y estudios de composición detectores de plasma y partículas energéticas un magnetómetro vector un módulo experimental de ondas de plasma y ultravioletas y un equipo de infrarrojos además de una cámara de color llamada Juno Camp En la mitología romana que naturalmente tiene sus raíces en la griega la diosa Juno era la esposa y hermana de Júpiter Júpiter se estaba portando mal en compañía de unos amigos e invocó un velo de nubes a su alrededor pero Juno era una diosa poderosa y usó sus poderes para ver entre las nubes y descubrir la auténtica naturaleza de Júpiter y lo que tramaba y eso es lo que hace por nosotros la sonda Juno va allí con instrumentos especiales y una órbita especial usa sus poderes para ver a través de las nubes de Júpiter y desvela su verdadera naturaleza que contiene el secreto de cómo se formó el sistema solar y de dónde venimos un rasgo prevalente de las tormentas de Júpiter es la gran mancha roja este sistema tormentoso es lo bastante grande como para contener la Tierra y ha sido estudiado desde el siglo XIX entonces se estimó que la longitud de su eje mayor era de poco más de 41.000 kilómetros las mediciones de las ondas Voyager 1 y 2 arrojaron un resultado de 23.000 kilómetros y recientes observaciones del telescopio Hubble han reducido su tamaño a sólo 16.500 kilómetros parece que va disminuyendo rápidamente y es posible que algún día desaparezca por completo Juno ayudará también a confirmar la teoría de que Júpiter fue el primer planeta que se formó en el sistema solar a partir del disco original de polvo y gas hace unos 4.600 millones de años Espero que Juno nos explique más sobre el funcionamiento de los planetas es decir cómo sale el calor qué tipo de flujos existen en el cuerpo cómo se generan los campos magnéticos y que descubramos de qué está hecho Júpiter Aprenderemos muchas cosas distintas porque Júpiter es el planeta más grande del sistema solar es el astro que queremos conocer para descubrir la arquitectura de todo lo demás incluida la Tierra La misión de Juno terminará con un lento descenso orbital en la alta atmósfera donde la sonda continuará enviando datos científicos hasta que sea destruida por la fricción Tal vez la joya del sistema solar sea Saturno y sus espectaculares anillos Los cuatro planetas exteriores tienen anillos de hielo y rocas pero el de Saturno es el más complejo y el más visible con sus miles de anillos individuales Hay varios grupos de anillos clasificados de la A a la G Algunos están formados por lunas errantes dentro del anillo y por efectos de mareas gravitacionales de otras exteriores Pero algunos huecos siguen sin tener explicación La sonda actual en Saturno es la Cassini en su segunda misión ampliada La Cassini Solstice Mission que se espera que finalice en 2017 continúa observando las tormentas del tamaño de un planeta en la atmósfera Las grandes manchas blancas en Saturno son enormes tormentas que se desatan una vez al año Un año en Saturno equivale a 29 años terrestres La gran mancha blanca que surgió en diciembre de 2010 se presentó al principio como una pequeña nubecilla blanca Varios instrumentos en la Cassini la veían y también desde la Tierra Y a medida que pasaron los días se fue haciendo más grande y luego se dividió de arriba abajo y envolvió por completo el planeta Nunca habíamos tenido la ocasión de estudiar un sistema tormentoso de esta magnitud Así que tuvimos mucha suerte al disponer en ese momento de aquella sonda y de tantas facilidades en la Tierra para realizar un registro histórico de esta gran mancha blanca Esto nos permitirá compararlo en futuras generaciones cuando vuelva a suceder Otro fenómeno es el hexágono de nubes que rodea el polo norte de Saturno que ha sido descubierto recientemente La sonda Cassini ha estado nueve años orbitando Saturno y hemos seguido el hexágono que rodea el polo norte Es más grande que dos tierras y es una corriente en chorro Pero ha sido invierno en el norte y no hemos podido ver lo que hay en el centro del hexágono Ahora es primavera y lo que hemos descubierto en el centro del hexágono es un huracán Saturnino Esta es una vista directa sobre el polo norte que nos ofrece la órbita de la sonda que pasa justo por encima Los vientos circulan a 500 kilómetros por hora que es cuatro veces la categoría de un huracán terrestre Las nubecillas blancas en el centro tienen el tamaño de Texas Podemos usar filtros especiales para medir la altura de las nubes Las nubes rojas son bajas y las verdes están a mayor altura Lo llamamos un huracán Saturnino porque tiene un ojo y vientos potentes pero es distinto de un huracán terrestre porque está localizado en el polo norte y a diferencia de los terrestres no tiene un océano debajo Ese es uno de los enigmas que intentamos resolver Otro fenómeno que también comparte con la Tierra y que fue observado por primera vez en Saturno por la Pai Onir 11 en 1979 es el de las auroras polares Estos espectáculos de luces generados por magnetismo son mucho más grandiosos en Saturno donde se elevan cientos de kilómetros sobre los polos del planeta y a diferencia de la Tierra donde las cortinas aurorales se desvanecen después de solo unas horas las auroras de Saturno pueden brillar durante días Las auroras son producidas cuando partículas aceleradas por la energía del Sol chocan contra los gases de la atmósfera de un planeta Los gases entran en fluorescencia emitiendo luz de distintas longitudes de onda El telescopio espacial Hubble ha estudiado las auroras en detalle Estas órbitas empezarán en 2016 y terminarán en 2017 y nos llevarán por encima de los polos norte y sur del planeta Vamos a adentrarnos entre el borde interior del anillo D y la atmósfera superior del planeta Así conoceremos cómo está constituido Saturno desde dentro hacia afuera También mediremos por primera vez el campo magnético del planeta y la masa de los anillos y conseguiremos muestras de un lugar donde ninguna nave ha estado nunca Esta es una misión que no puede ser duplicada Así que debemos aprovechar al máximo esta oportunidad de observar los cambios estacionales en el sistema Urano solo ha recibido a un visitante de la Tierra la Voyager 2 Al igual que los demás gigantes gaseosos Urano tiene un sistema de anillos una magnetosfera y numerosas lunas ahí terminan las similitudes Las imágenes de la Voyager revelan una atmósfera uniforme sin rastro de nubes o tormentas Urano también difiere en su orientación Se inclina de manera que sus polos se orientan hacia donde otros planetas tienen el ecuador Su magnetosfera está descentrada e inclinada y genera un campo magnético inusualmente simétrico Esto provoca que las auroras de Urano no se den en los polos Las observaciones desde la Tierra han mostrado un cambio estacional y un aumento de la actividad meteorológica a medida que se aproximaba a su equinoccio en 2007 Los vientos pueden alcanzar los 250 metros por segundo Aunque en la actualidad no existen misiones programadas a Urano se han realizado varias propuestas conjuntas de la Agencia Espacial Europea la NASA y el JPL que incluyen sondas de propulsión tanto solar como nuclear y una sonda de descenso atmosférico La propulsión iónica permite el envío de una nave más grande al planeta Idealmente se podría lanzar una sonda en 2020 con una misión de 13 años hasta Urano Dado que esta misión no es prioritaria todavía no se le ha asignado presupuesto El octavo y último planeta de nuestro sistema solar es Neptuno el último de los gigantes gaseosos Constituido por hidrógeno y helio las trazas de metano le confieren al planeta su bonito color azul También ha sido visitado una vez por la sonda Voyager Las detalladas imágenes tomadas en esa ocasión revelaron nubes blancas y una enorme tormenta en su atmósfera con vientos supersónicos La tormenta gira en torno al planeta cada 18 horas y luego rota su propio eje como un gran disco de pizza cada 16 días La sonda Voyager identificó también un sistema de anillos y confirmó la existencia de 14 lunas Tritón es la más grande y se cree que fue capturada por el planeta a partir del cinturón exterior de Kuiper La Voyager descubrió también que el campo magnético de Neptuno estaba descentrado e inclinado un poco como Urano Tanto Urano como Neptuno han sido poco estudiados de cerca y se han propuesto varias misiones para completar nuestro conocimiento de estos gigantes helados La NASA ha contemplado varias misiones posibles de regreso a Neptuno Tal vez una sonda de diseño similar a la Cassini-Huygens pero debido a restricciones presupuestarias y de otro tipo ninguna ha sido aprobada La misión Voyager a los planetas exteriores ha sido el viaje de toda una vida Después de haber encontrado Tritón como el último planeta que podríamos visitar creo que los científicos pueden estar más que contentos La siguiente parada era Plutón Mientras la sonda New Horizons era diseñada construida y lanzada Plutón seguía siendo un planeta La degradación a planeta enano supuso poca diferencia para la investigación La clave de la ciencia planetaria es poder ir a sitios y conseguir una buena resolución para ver lo que está ocurriendo Queremos acercarnos lo máximo posible La sonda New Horizons es realmente un nuevo tipo de sonda centrada en una tarea muy específica Las preguntas básicas de esta misión son ¿qué aspecto tiene Plutón y Caronte y de qué están hechos? Tenemos que ser disciplinados y admitir que no podemos hacerlo todo debemos centrarnos en las cuestiones fundamentales y diseñar los instrumentos para dar respuesta a esas preguntas La sonda New Horizons era muy ligera y fue lanzada con un cohete muy potente superó todos los récords previstos de velocidad de salida de la Tierra en una trayectoria de escape solar a 16,26 kilómetros por segundo La nave pasó por la órbita de la Luna en solo 9 horas Luego viajó durante un año para llegar a Júpiter donde recibió un impulso gravitacional que incrementó su velocidad en 2 kilómetros por segundo recortando en 3 años el tiempo de viaje hasta Plutón New Horizons fue la primera sonda en visitar el planeta enano y su mayor luna Caronte Plutón no cumplía uno de los tres criterios establecidos para continuar figurando como planeta ya que no había limpiado el entorno alrededor de su órbita Plutón forma parte del cinturón de Kuiper y no es el único planeta enano que reside ahí esta es una imagen de Plutón en el momento de mayor aproximación sigue siendo un tesoro de preguntas científicas y tal vez de respuestas sobre los orígenes y evolución del sistema solar desde el sobrevuelo de Plutón nos adentramos en el espacio desconocido del cinturón de Kuiper el tipo de objeto más numeroso en el sistema solar es el de los pequeños planetas helados que conforman esta región en forma de toroide en los límites del sistema solar es como el cinturón de asteroides pero mucho más grande contiene 100 veces más objetos que el cinturón de asteroides la sonda visitará algunos de estos objetos mientras viaje una vez diseñada la órbita sabremos dónde está la sonda y dónde va a estar podremos calcular cuánto combustible necesitará la sonda para llegar hasta estos objetos después de algunos cuidadosos cálculos parecía que tendríamos que conectar los motores para evitar el objeto lo que constituía un concepto emocionante es bueno que lo viéramos porque no queremos chocar contra una de esas cosas los llamamos clásicos están tal y como estaban hace 4.500 millones de años son pequeños fósiles es increíble no tenemos ni idea de qué aspecto tendrán la sonda New Horizons seguirá explorando el sistema solar exterior hasta el año 2026 la sonda la sonda y la sonda Gracias.